Buenas noches a todos, Shalom Balejah, Baruch Hashem, por esta hermosa noche y este primer Shibur, bienvenidos a todos, una noche más, ¿sí? Mañana es Shabbat, ¿sí? ¿Quién está listo? Mañana es Shabbat, Baruch Hashem, ya estamos de la cerca de dar comienzo a Hanukkah, 5783, Baruch Hashem, ¿sí? Y saludos a todos cordialmente, gracias por te apartar un tiempo para estar con su servidor, ¿sí? Y también para aprender un poco de Torah, ¿sí? Y el tema que vamos a llevar hoy es un tema que significa las diversas facetas del Shalom, de la paz, ¿sí? Para que podamos conocer un poquito más, ¿sí? Este Shibur va dedicado, como les hablé, en honor al Morel Feiba Rabanel, ¿sí? Para que a cada brujo me lo ayude, ¿sí? Este, que pronto, ¿verdad? Se recupere, ¿sí? Para que entonces esté pronto ya listo para estar con nosotros nuevamente, ¿sí? Tan pronto ya esté nuevamente listo, entonces lo tendremos con nosotros, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos al chistecito. Viene un borracho, firmado por Rabián Altamana, ¿sí? Viene un borracho, ¿sí? Y le dice, ¿verdad? A un hombre le dice, ¿verdad? Un militar le dice, saludo sargento. Y el sargento le dice, ¿usted no ve las estrellas? Y el borracho le dice, oh, discúlpeme, saludo siempre. So, cuando vean la estrella, bueno, yo saludo siempre. ¿Sí? Vamos entonces al tema de Barú Hachem. Es Bereshí, Génesis 37, 18. Y ahí vamos a ponerse la parte. Y dice, lo vieron ellos desde lejos, y cuando todavía no se había aproximado a ellos, ellos conspiraron en su contra para matar. ¿Sí? Muy bien. Vemos que, sabemos que eran hombres grandes, ¿sí? Son sadiquinos, espiritualmente. Sabemos que son los hijos de Jacob. Pero hay dos preguntas importantes. ¿Cómo pudieron ser tan crueles? A veces, por ahora, si podemos leer ese pasú, ¿sí? Ese pasú que hemos dicho, ese capítulo, a la pasú, y llegamos a ese versículo, nos vamos a preguntar con tantas, tantas interrogativas. ¿Cómo personas tan grandes espiritualmente pudieron ser tan crueles con su propio hermano, ¿sí? Sabemos que, hoy día, sabemos que era propósito de Dios, ¿sí? Había un plan divino, ¿sí? Pero en aquel momento, vamos a imaginar que no hay un plan divino. Entonces, ¿por qué fueron tan crueles unos hermanos, sí? Y otra interrogativa. ¿Cómo pudieron los hermanos ser tan insensibles? ¿Sí? ¿Por qué fueron tan insensibles con su hermano, sí? Le damos gracias a la Robinson y la memoria de Estelle Hunkler, ¿sí? Que su memoria siempre se hacía eterna en nuestras vidas, en el pueblo judío, ¿sí? Y en las vidas de todos, ¿sí? Vemos que la toira, como les mencioné, declara, lo vieron a él, a José, desde lejos, ¿sí? Y antes de que se acercara a ellos, planearon o conspiraron en su contra para matarlo, ¿sí? Bueno, las expresiones desde lejos tienen un significado. Las expresiones desde lejos y antes de que se acercara, parecen realmente redundantes. Pero quizás, ¿sí? La toira hubiese sido un poco más directa. ¿Por qué decir, sí? Lo vieron desde lejos, ¿sí? Y antes de que se acercara, ¿por qué no decir, conspiraron en su contra? ¿Por qué ir directamente a acentuar algo? ¿Sí? Sabemos que la toira no dice nada por decir. Eso es lo que significa Dios no habla por hablar. ¿Sí? Para evitar tal deterioro, vemos que las relaciones, la toira, nos ordena no odiar a tu prójimo en tu corazón. ¿Sí? La persona que odia a su prójimo, ¿sí? Es presa de su mala inclinación. ¿Sí? No significa que no ame a Dios, ¿sí? Pero es presa de su mala inclinación. Se está dejando dominar por ese instinto. ¿Sí? Y vemos que esto nos exige solucionar nuestras diferencias, ¿sí? La toira nos está enviando un mensaje. Debemos de solucionar nuestras diferencias y no permitir, ¿sí? No permitir en ningún momento que la enemistad y el odio fermenten en nuestro interior. Porque cuando eso fermenta, ¿sí? Es como la picadura de la serpiente. Si no sacan el veneno con rapidez, corre por todo el cuerpo y la persona perece. ¿Sí? Así es el odio. ¿Sí? Si no lo sacamos con prontitud, el odio va a terminar destruyendo nuestro interior. Va a terminar destruyendo nuestras hermosas cualidades. ¿Sí? Nuestras virtudes. Vamos a entrar a un mundo realmente, todo de la mente oscuro, con todo lo contrario de la luz. ¿Sí? Vamos a comenzar a ver todo de un modo diferente. ¿Sí? Así que vamos a intentar aplicar, ¿sí? Esta enseñanza a nuestra vida personal. ¿Sí? Y tratemos, ¿verdad? De comunicarlos de una forma amigable y civilizada con aquellos que hacen así a quienes guardamos resentimiento. Sé, hijos, sé, que para muchos es muy fuerte tocar este tema. ¿Sí? Para mí me fue muy fuerte también tocar este tema. ¿Sí? A cada rato que lo escuchaba cuando usted era más joven, salía corriendo. Y siempre terminaba escuchando. Y salía corriendo. ¿Sí? Así como el honor se, ¿verdad? Se escapa de aquel que lo busca. ¿Sí? También el mensaje de Dios te va a alcanzar hasta que lo entiendas. No te va a dejar tranquilo hasta que lo puedas entender. Porque ese es el propósito, ¿sí? De acá, dos, ayudarnos a liberarnos de sentimientos negativos. A enseñarnos, a aprender a caminar y a guiarnos. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el propósito. Cuando decimos yo amo a Dios, ese es el propósito de Dios. Construir, sacar lo que no me sirve. ¿Sí? Y claramente puedo irme por mil puertas, ¿sí? Y por dos mil va a llegar a mí. Hasta que yo no lo acepte. Hasta que yo no mire realmente mi error. ¿Sí? La toira no está mencionando que necesitamos tener una buena relación con la persona que nos lastima. ¿Sí? Pero sí que aprendamos a tener una buena relación con nosotros. Y inclusive con todo nuestro alrededor. ¿Sí? Porque ese odio lo que va es que a incrementarse. Y no solamente va a afectar, no solamente vamos a odiar o a tener un resentimiento con la persona que nos lastima. Vamos a tener resentimiento con todo el mundo. Con todo el mundo. ¿Sí? Y realmente eso es algo muy caótico. Así que debemos hacer esto no solo por el bien de los demás, por el bien de nuestra familia, personas que amamos, ¿sí? Si no principalmente por nuestro propio bien. Y por eso, por más que tratemos de huir del mensaje de Dios, yo lo entendí miles de veces. Y pensaba que no tenía ni resentimiento por lo que había vivido. Pero sí estaba ahí. Sí. Sí estaba ahí. Y cuando despertó, realmente me amargó la vida. Y terminé amargando el volatil. Es por así decir, la vida toda. Me volví rebelde, sordio, ciego, mudo. Realmente eso no es fe. ¿Sí? Cuando permitimos que los celos y el odio nos dominen, literalmente, ¿sí? Pueden consumirnos. Y por eso es que siempre vamos a estar escuchando el mensaje hasta que lo entendamos. ¿Sí? Porque, como voy, repito, podemos salir por las mil puertas, pero ¿quién puede escaparse de Dios? Tíganme usted. Se puede escapar de cualquier maestro, de cualquier rabino, de cualquier persona, pero de Dios no se puede escapar. ¿Sí? Y Dios no se va a detener hasta que no entiendas que te estás destruyendo. Bienvenido a todo el Shibor. ¿Sí? Así que cuando... Claro, ¿qué pasa? Nos volvemos personas amarras. ¿Sí? Personas insensibles. Urañas que no solo destruyen a los demás, sino también a sí mismas. Es lo que está pasando en mi vida. ¿Sí? Dios miro a la persona que me aguantaba. ¿Sí? Claro. A veces hay que tomar ciertas decisiones. No porque uno no quiera a una persona. Sino a veces hay que tomar ciertas decisiones para ayudar a una persona. ¿Sí? A poder entender que tiene valores y los está echando ola de eso. ¿Sí? ¿Sí? Si deseamos eliminar las rivalidades y las controversias, ¿sí? Dentro de nuestra familia, ¿sí? Por más sutiles que sean, debemos aprender a comunicarnos con respeto. ¿Sí? No buscar culpables. ¿Sí? Ese es un punto muy iluso. No buscar culpables. ¿Sí? ¿Sí? Tampoco decir, ah, ese es mi Yeshara. No. Buscar soluciones. ¿Sí? Cuando a cada brujo nos da un desafío, nos da las soluciones al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es? Aprende a crecer. Lo que estoy haciendo no es un problema, a menos que así lo quieras. Lo que estoy haciendo es demostrándote, permitiendo, ¿verdad? Que te demuestre a ti mismo cuán valioso eres. ¿Sí? Pero para ver esa luz que yo creé en tu vida, necesitas que trabajar. ¿Sí? Necesitas dejar que la luz irradie y se desprenda. ¿Sí? Que irradie y haga realmente esa persona que yo deseo ver en ti. ¿Sí? Si nos pasamos en la vida justificándonos, ¿sí? Todo lo que pase sin detenernos y reflexionar y buscarle toda una justificación, vamos a vivir una vida llena realmente de errores. ¿Sí? ¿Bien? Así que vemos que a veces nos pueden decir, ah, pero me estás juzgando o no. Una cosa es juzgarte, decirte, no, tú no sirves para mí. Y otra cosa es hacerte ver los errores. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Eso pensaba yo también. Decía la gente, ah, me estás juzgando. Dios me dijo, no. ¿Sí? A través de un mensaje. No te están juzgando. Tú mismo estás juzgando porque no quieres entender, ¿sí? Que te estás haciendo daño. ¿Sí? ¿Sí? A veces los maestros necesitan tomar ciertas formas que no le gustan a alguno para poder ayudar a la persona. ¿Sí? Pues es doloroso. ¿Sí? Pero a veces hay que tomar la última carta. ¿Sí? Por el bien de esa persona que tanto amas. ¿Sí? ¿Sí? Así que juzgar a cada persona favorablemente. Decirte tus errores es juzgarte favorablemente. Porque si un padre no le dice a sus hijos sus errores, van a seguir con sus errores. ¿Sí? Si le sigue permitiendo todo, 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 entonces la persona se va a perder a sí sola. Se va realmente a ir por un barranco. ¿Sí? La vida, hijos, hay que detenerse. ¿Por qué esta persona me está diciendo esto? ¿Sí? Y reflexiona. ¿Sí? O sea, cuando alguien te ha mencionado un mensaje, no digas cómo me estás buscando. O sea, decirte juzgar es que no vales o hiciste jardo o no. Pero cuando ya una persona sabe cómo eres, eso no es juzgar. Eso es ayudar. ¿Sí? Cuando yo dejé de estar pensando que la gente me está juzgando, aprendí que me estaba aquí. Que no me estaban juzgando, me estaban ayudando. Pero yo, por mi necedad, no lo quería entender. ¿Sí? Así que después de todo, y hay que realmente darle el beneficio de la tuya. ¿Sí? Después de todo, ¿sí? Hay que enfocarnos en nuestras buenas cualidades. ¿Sí? Todos, hijos, tenemos buenas cualidades. ¿Sí? Todo lo que están escuchando a través de Facebook, o a través, ¿verdad?, que ven a otro rabino o a otro morrer. ¿Sí? Se están esforzando. ¿Sí? ¿Bien? A cada hombre que les da las puertas, entonces tómenlas. ¿Sí? Para unos puede ir un poco lento, otro más rápido. ¿Sí? ¿Bien? Cada persona es diferente. Todos los, todos los personas, todos los seres humanos, hijos, tenemos de factores. ¿Sí? Cuando yo normalmente me siento en un punto, que yo tengo problemas, como si los demás no los tuviera, entonces me estoy autocompadeciendo, y la autocompadeciencia no es culpa. ¿Sí? Todos tenemos, pero a todos tenemos desafíos, todos tenemos altas y bajas, todos tenemos sufrimiento, alegrías. ¿Sí? Pero imaginemos que usted siembra un trigo y el trigo malo se va a dejar el bueno va a sacar el malo, ¿sí? Y se va a comer el bueno. A veces en la vida, cuando yo era niño, yo peleaba con los pitipois, no sé cómo se dicen en su país, ¿no? Y los garbanzos. Mi abuelita me los servía y yo por un ladito los sacaba. Y me dice, sentó un día y me dijo, la pasa conmigo. Y me dijo, está sacando la vitamina más importante. Y muchas veces nosotros, sin darnos de cuenta, sacamos las vitaminas y nos comemos lo demás. Como si ese arroz y la habichuela fuera realmente lo complemento completo. ¿Y ya? No, todo es importante. Todo lo que Dios creó es importante. ¿Sí? Inclusive, si usted está en una tierra, si usted quiere sembrar la tierra, puede ser que no dé muy fruto, ¿usted la va a dejar de cultivar? No. Va a seguir esforzándote hasta que la pueda, ¿qué? Hacer fete. O se va a quedar con algo. ¿Sí? Así que enfocando en las cualidades buenas y en lugar de concentrarnos en nuestros defectos y claramente tratar de cambiar el pasado, no somos nadie para poder hacerlo, ni Dios para poder lograrlo. ¿Sí? Entonces, destruyo mi vida, mi presente por estar tratando de mirar el pasado. ¿Sí? No. No somos nadie para eso. Y lo que me refiero, no somos Superman para cambiar el pasado. Pero sí puedo construir un presente. ¿Sí? Puedo construir un presente. Hacer que las cosas sean diferentes. ¿Sí? También autoculpándose de lo que pasó en el pasado, eso no me lleva a ningún lado, lo que me lleva a la infelicidad. ¿Sí? Hay que aprender a perdonarse. ¿Sí? Y no estar mirando los defectos ni de los demás, ni de uno mismo, sino ver las virtudes. ¿Sí? A veces un niño te piensa y dice, mamá, o a papá no me quieren porque me castigaron, me regañaron, ¿sí? O me llamaron la atención. No. No es que no te quieran, te quieren, por eso te están llamando la atención. Acaso no dice, en los salmos, ¿sí? ¿Sí? Acaso no dice en los salmos que Dios al que ama disciplina. Si Dios me está disciplinando es porque me ama, no es porque dejo de amarme. ¿Sí? Entonces también tenemos que tomar conciencia y aprender a disciplinarlos también. ¿Sí? Así que vemos que en esta paracha se menciona varias veces la palabra shalom. ¿Sí? Paz. Pero esta palabra de shalom tiene varios significados. Podemos detectar, ¿verdad? Detectar que tiene distintas dimensiones. ¿Sí? Shalom puede significar un saludo, saludar. ¿Sí? También shalom significa paz. También shalom significa bienestar. Y sus letras hebreas también connotan completud como en la palabra shalom, completo. ¿Sí? Que shalom no solamente es paz. Derriba de varias cosas. ¿Sí? Así que en esta paracha podemos ver que los hermanos de Yosef ¿Sí? Lo odiaba y no podían hablarle le shalom. ¿Sí? Que literalmente no le podían hablar pacíficamente o sea, hacia atrás. cuando yo tengo odio hacia los demás resentimiento no tengo paz. ¿Sí? Por eso es que voy a vivir una amargura. ¿Sí? Dolor, tristeza. ¿Sí? Inclusive a lo mejor el dolor ni está ahí o a lo mejor podemos pensar Dios me está disciplinando ¿Quién me está castigando? Quien te estás castigando eres tú mismo. ¿Sí? Claro, ya será nos va a hacer pensar lo contrario. ¿Qué hice para... ¿No? Porque tienes odio. Cuando la persona no tiene odio no tiene que le shalom. No tiene paz hacia el... ¿Ok? No tiene paz así en sí mismo. Así que en este pasaje notamos que la palabra shalom está escrita sin la letra va. ¿Sí? La letra va. ¿Sí? Que es como una rayita así y bajita así. ¿Sí? Esto transmite muchas enseñanzas. ¿Sí? Por eso es muy importante estudiar toida. Porque la toida no nos está diciendo un cuento ni una historia. ¿Sí? Nos está enseñando. ¿Sí? Por eso es muy importante estudiar toida. ¿Sí? Que no es solamente es para decirnos lo malo que estamos sino también nos está guiando para que podamos aprender a comprender cómo conducirnos y transitar en una naturaleza. ¿Sí? Que es en el término. ¿Sí? Así que vemos que si queremos alcanzar la paz en nuestras relaciones debemos dar los pasos necesarios hacia la paz. Por eso dice hacia la paz. Busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien. Si una persona que hace bien va a buscar la paz. Si la persona tiene odio se tranca. ¿Sí? Es como que en el río hay muchas piedras y no deja fluir el manantial. ¿Sí? Se tranca. La persona puede hacer muchas cosas buenas. ¿Sí? Muchas cosas buenas. Pero si tiene odio ¿Sí? No es que tenga odio con la otra persona o con la persona que lo lastimó. tristemente termina teniendo odio en sí mismo porque no puede perdonar y se odia a sí mismo. ¿Sí? No puede ser feliz y piensa que la persona que lo lastimó o quienes lo lastimaron son los culpables. No. ¿Sí? Ellos solamente fueron objetos de Yesara para lastimarse. ¿Sí? Pero no significa que necesites vivir toda tu vida con amargura. ¿Sí? Así que cada paso pequeño se convierte en uno en un nuevo eslabón hasta que se alcance la completitud de Shalem. La paz absoluta. No significa que vas a dar vasos grandes. ¿Sí? Dependiendo de la persona. ¿Sí? Yo sé que que te lastimen es más fácil. ¿Sí? Perdonar y claramente te pueden decir perdón. Y está bien. ¿Sí? Pero a veces para poder creerle a una persona toma tiempo. ¿Sí? Porque uno se disoluciona, uno ve cosas que la persona tiene grandes grandes metas que pueden alcanzar grandes cosas y estar estancada en un asunto. ¿Sí? Viviendo siempre en el pasado y no aprovecha el presente. ¿Sí? Así que como los hermanos de José lo diaban ni siquiera pudieron darse dar el primer pequeño paso ni siquiera podían saludarlo. Así que vemos que si la letra va la guematría de la palabra lechalón hacia la paz son cuatrocientos y este cuatrocientos equivale al valor de un mal ojo. ¿Sí? Eso significa ¿verdad? ¿Sí? La palabra sin las letras va sumamos esos cuatrocientos y equivale a un mal ojo. Así que eso vemos que los hermanos es lo que ellos veían de José con mal ojo con malos ojos. ¿Sí? Entonces una persona que ve con malos ojos es incapaz de ver el bien en los demás y en sí mismo o de interpretar sus acciones de una forma favorable. ¿Sí? Por otro lado cuando vemos que el patriarca nuestro patriarca Yeko Israel expresó su deseo de enviar a José con sus hermanos en Shegen Yosef respondió y ¿Qué significa y aquí estoy? Yeko vemos que Yeko entonces le encargó a Yosef ¿Sí? Velar por el bienestar de sus hermanos ¿Sí? Velar por el bienestar de sus hermanos y en esto ¿Verdad? Vemos que en este caso la palabra Shalom está escrita con todas las letras La intención de Yeko con Yosef ¿Sí? Y la intención de Yosef era ¿Qué? Buscar paz ¿Alguien tiene un micrófono abierto por favor? Buscar paz ¿Sí? ¿Ya? Ok Gracias So era buscar la paz ¿Sí? A todo lo que estaba haciendo era ¿Verdad? Por el bien de ellos no era por un mal ¿Sí? Pero hay que tener cuidado porque Yeko es tan tan sutil y te pone cosas que no son ¿Sí? Te hace sentir como que te rechazaron como que no te quieren ¿No? ¿Sí? Tienes que mirar las cosas de vez de decir que no me quieren no mirarte no me estoy queriendo a mí mismo ¿Sí? ¿Sí? A veces hay personas que tienen una familia hermosa hijos hermosos tienen una bendición hermosa y a veces me entristece ¿Sí? Yo, mi familia yo estoy lejos mi familia está lejos estoy solo donde estoy y la vino el que está pendiente ¿Sí? O el iglesia ¿Sí? A veces ¿Verdad? Ustedes la vieron ayer que ella no me dejó trabajar ¿Sí? ¿Sí? Pero hay personas que tienen familia a su lado hijos esposa y deben abrazar a sus hijos siguen viviendo una vida pasada como si pudieran resolver o cambiar el pasado ¿Sí? Y eso eh conocido personas así y eso lastima eso duele ¿Sí? Eso duele ¿Sí? Porque siguen viviendo en el pasado y uno ve realmente el potencial presente y no viven no viven en Shalom no viven en Francia ¿Sí? No podemos cambiar el pasado hijos ¿Sí? Entonces tienen una familia hermosa y la estás desaprovechando ¿Sí? Estás desaprovechando por cosas que no ¿Sí? Así que vemos que lo que nos enseña Jacob les instruyó a José a buscar la completitud en sus hermanos y no prestar atención a sus defectos y también que José estaba a la altura de esa exigencia ¿Sí? A veces puede haber una persona las personas que dicen me están mirando más me están mirando no a veces hay que tomar acciones porque yo estoy viendo tus virtudes pero quien no las está viendo entonces como dicen nuestros sabios hay que dejar sentir la ausencia para que la persona valore la presencia ¿Sí? Valore los consejos por eso a veces sentimos que Dios no está a nuestro lado es un mensaje hermoso que no está diciendo a cada grupo estoy haciendo sentir ausencia para que me escuches me valores ¿Sí? Estoy dando consejo y consejo y consejo y consejo y ni caso haces te quedas estancado en el mismo punto que comenzaste y pasan año y año y año la persona en el mismo proceso en el mismo punto ¿Sí? Así que todo depende de nosotros ¿Sí? Todo depende de nosotros ¿Sí? Igual que como les pedí ¿Sí? ayúden a la tenga ante filo al morrer ¿Sí? Alante agilín también ¿Sí? Yo veo en él gran potencial y necesita vencer esos desafíos ¿Sí? Todos tenemos ¿Verdad? Todos tenemos altas y bajas ¿Sí? Yo aprecio mucho al morrer ¿Sí? Por eso yo sé que él va a poder vencer todo lo que está pasando ¿Sí? Toda la enfermedad que está pasando ¿Sí? Yo sé que él va a poder vencer ¿Sí? Muy bien Porque yo creo en él ¿Sí? ¿Verdad? A mi estudiante que me conoce en mi equipo yo nunca he dicho a ustedes que yo no crean ustedes ¿Sí? y yo sé yo creo en él yo sé que él va a poder vencer ¿Sí? Voy a poder ver ¿Sí? En cada uno de ustedes esa luz especial que habita en cada uno de ustedes ¿Sí? Así que todo depende de nosotros nos miramos con malos ojos o buscamos la complicidad o buscamos realmente soluciones no nos podemos estancar esperando que Dios haga todo por nosotros Dios no da las puertas tenemos que abrir los ojos con huevo a ver usar buenos ojos para mirar las acciones las opciones ¿Sí? ¿Sí? Si me centralizo actualmente que tengo problemas que tengo estrés que tengo eso que tengo lo otro ahí me voy a quedar que Yesaral está abriendo las puertas Yesaral tú tienes eso ¿Por qué? Eres una presa fácil para devorar ¿Sí? Tenemos que vencer ¿Sí? Sin duda es mucho más fácil ver los defectos de los demás y ese es el punto que a veces vemos los defectos de los demás y no miramos nuestros defectos ¿Sí? Tenemos que aprender a mirar nosotros ¿Sí? Cuando nosotros cambiemos ¿Sí? Vamos a poder ayudar a los demás de una forma mejor correcta ¿Sí? Pero no podemos cambiar a los demás cuando nosotros cambiemos es como un hijo que le dice un hijo que le dice un padre que le dice a su hijo ¡No! Tienes que hacer esto ¿O por qué me mentiste? Pero el padre nos observa le dice al hijo ¿Por qué mentiste? Y viene el hijo y dice pero tú me enseñaste a mentir ¿Y cómo te enseña a mentir? Bueno cuando llamaban por teléfono me decían que dijera que no estabas ¿No le estás enseñando a mentir a tu hijo? Sí Igual le decimos a nuestros hijos no ¿Verdad? No puedes no es bueno juntarse con personas que ¿Verdad? Que no te traen ningún beneficio personas que beben o que llegan aquí temprano y cuando ven el papá o la mamá salen llegan a la niña de la noche de la noche y están por allá bebiendo y cosas ¿Qué ejemplo le vas a dar a tu hijo? ¿Cómo puedes enseñar a tus hijos algo que tú mismo no te enseñas? La forma en que juzgamos a los demás dice mucho sobre nuestro propio carácter ¿Sí? Encendamos en nuestro corazón las luces del amor y también de la compasión ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Shalom Rapsky Entonces realmente cuando nosotros sentimos rechazo como usted dice nos estamos odiando y nos estamos rechazando nosotros mismos entonces en ese caso cuando cuando hay alguna otra persona que tiene que está en esta situación ¿Cuál sería cuál sería la sugerencia de la Torah para ayudar a esa persona? Lo que lo que acabé de explicar lo que acabé de explicar pero para para uno explicar algo ¿Sí? Necesita ¿Sí? Conocer la situación ¿Sí? No podemos ayudar a una persona si no conocemos realmente la situación ¿Sí? A veces como el güey repito a veces hay que tomar un padre que ama a su hijo a veces tiene que tomar una reprimenda un poco que el hijo no la va a ver con una buena cara ¿Sí? No la va a ver con una buena actitud ¿Sí? Pero hay que tomar decisiones es como a cada uno con nosotros cuando no queremos escuchar entonces nos da con nuestras propias decisiones ¿Sí? Por eso vemos que nuestros sabios nos mencionan que José saludaba a sus hermanos diciéndole Shalom ¿Sí? Y vemos como sus hermanos se burlaran se burlaban de su salud ¿Sí? Como que vienen a buscar Shalom ven a buscar el paz y mira todo lo que hiciste con nuestro con nuestro padre nos iba a acusar y cosas allá ¿Sí? Que nosotros estábamos con mujeres cananitas que comíamos de animales de seres vivos ¿Sí? Que llamábamos llamábamos a los hijos de Vilja y Silpa como esclavos ¿Sí? Entonces después me cuentas un sueño donde tus gavillas se levantan Dios se levantan todas las gavillas y la tuya se levanta más alta ¿Sí? Después vienes y nos dices que que es el segundo sueño pues ya ellos lo entendieron mejor ¿Sí? Y gracias a su padre también que lo que lo detalló ¿Sí? Vemos que que ve las lunas el sol ¿Sí? Y las estrellas entonces nosotros nosotros nos vamos a inclinar a ti ¿Sí? ¿Sí? Al final claro se inclinaron ¿Sí? Al final y al cabo se inclinaron pero eso nos enseña ¿Sí? Que uno debe de si uno ve un sueño se supone que uno lo admita se supone que él hubiese mencionado a su padre y no a sus hermanos porque entonces antes de mencionarlo a sus hermanos lo que sintieron dicen pero mira el menor de la casa y ya se cree el más grande ¿Sí? Y vas a dominar sobre nosotros y vas a dominar sobre nosotros ¿Sí? Entonces tomaron celos ¿Sí? Y cuando le mencionó el segundo sueño tomaron envidia ¿Sí? Ahora esta persona va a ser más rica que nosotros ¿Sí? Pero lo que no entendían claramente que no era que José iba a ser rico ¿Sí? Sino que gracias al plan divino a través de él ¿Sí? Porque hay cosas que no vemos nosotros que ve a Carlos a través de él no solamente las 70 almas iban a ser alimentadas sino también las demás naciones ¿Sí? Y además al fin al cabo no fue a él no fue a José que se inclinara fue a Cados que se inclinara José solamente era una vasila era un instrumento en las manos de Dios ¿Sí? Él estaba como Virrey ¿Sí? Como el gobernador de toda la tierra de Egipto tanto el alto y el bajo Egipto ¿Sí? Pero ellos no tienen no mirado que quienes se iban inclusive la luna representaba a la madre pero la madre no se acerra que el rey y vino había fallecido entonces vemos que Virja era la que lo había cuidado ¿Sí? Pero no estaban hablando de ese sentido sino ¿Sí? Que estaban hablando que se iban a inclinar ante Dios porque ¿Quién? ¿Quién nota todo? O sea aún el malvado se va a inclinar ante Dios ¿Sí? A un el malvado ¿Sí? A una persona que no crea en el calor se va a inclinar ante Dios ¿Sí? Todo el mundo toda lengua todo ser humano se va a inclinar ante el calor ¿Sí? Inclusive los cielos la tierra el mar y el aire todo todo lo que respira se va a inclinar ante el calor animales por eso por eso por eso vemos que cuando la tuera fue descendida descendió ¿Sí? Que a cada grupo descendió todo tembló todo se inclinó las montañas los árboles los mares todo se inclinó ¿Sí? Y eso es lo que representa ¿Sí? Que todo ser humano se va a inclinar ante el calor ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Salón Ram Sí, me parece Reza Me gustaría agregar algo acerca de lo que comentó que crecer duele y es un proceso que todos tenemos que pasar lo vemos en la naturaleza con una ave que es el águila nos muestra la naturaleza que cuando el águila crece cuando ya es este llega su tiempo de adultez su pico se encorva sus alas crecen demasiado que ya no puede volar su pico le impide cazar y sus garras crecen más de lo debido y le impide cazar sus presas esta el águila tiene dos opciones morir o seguir viviendo entonces el águila se va a lo más alto de una colina y con un en una piedra empieza a azotar su pico se tumba todo el pico se tumba las alas se tumba las garras y se queda ahí esperando que vuelvan a crecer el ser humano nos pasa igual lo mismo tenemos que sacar todas esas malas malas cualidades que nosotros tenemos para poder renacer poder sacar lo mejor de nosotros y crecer duele pero no hay opción tenemos que trabajar todos los días Baruch Hashem muy bueno muy bueno inclusive a veces decimos como el águila eso me le duele al águila si sacar su pico y todo si le duele duele si a veces la la el a veces tengo que que decir inclusive apuntamos Dios nos ama que duele si duele si pero siempre todo lo que Dios hace es para mirar para aprender para que podamos encontrar si para que podamos valorarnos si si y yo sé que cada uno de ustedes si puede si y a veces puede decir no el me puede me ajustado no yo no lo estoy buscando si no lo permite y me libre de eso pero yo soy pues yo no soy Dayan de nadie si pero a veces hijos uno tiende ya por el amor que siente por las personas uno a veces tiene que estudiar de una forma un poco más rígida rígida para ver si la persona despierta si la persona realmente mira realmente sus virtudes hijos todos ustedes tienen virtudes todos tenemos dolor todos tenemos sufrimiento todos tenemos problemas todos hemos tenido tenemos una historia todos hemos perdido a alguien alguien amado y más no puedo hablar de un padre que ha perdido un hijo de una hija lo que sea no puedo hablar de ese punto pero el punto es que no eres el único que ha perdido a alguien ni a una niña a un familiar todo es el mundo pero no te detengas tampoco es bueno estar buscando todo el tiempo justificar todo lo que se te dice inclusive si Dios te dice una cosa o te muestro un mensaje ya lo miras la cara o sigue caminando si no te justifiques tienes que enfrentar el desafío si y no buscar culpables como hicieron esto no si tú puedes lograr grandes cosas en tu vida Dios está ahí a tu lado pero manteniéndote si en el mismo hoyo no puedes hacer nada si no puedes hacer nada que es lo que dice Juan Joseph que el pozo estaba vacío eso que significa el pozo significa que las personas que no que hablan conocen de Toida y realmente están vacíos por dentro no tienen el manantial de vida si porque solamente es que ven Toida y no la viven no la enseñan en su vida si y vemos que había serpientes escorpiones si significa la persona se queda en su mismo mundo no quiere avanzar da un paso adelante y tres atrás un paso adelante y tres atrás y nunca llega yo cuando queremos cambiar tenemos que soltar el pasado si quieres cambiar suelta el pasado si quieres ser realmente una persona una persona que yo veo en ustedes y creo en ustedes y Dios también suelta el pasado si porque el pasado no solamente se está lastimando a ti también lastima a todo aquel que te ha también si y a veces uno no tiene ni soluciones a veces uno se angustia si no puede ni tan siquiera hablar porque cuando habla le busca una justificación entonces uno se tranca porque quiere ayudar de la mejor manera posible a alguien aquí nada más un amigo un familiar pero la persona se tranca y todo le busca como dice en el país una pata todo le busca algo una justificación no que dice no que entonces ¿cómo te podemos ayudar? quizás hasta el mismo maestro también se vuelve realmente se cae ¿por qué? porque te ama desea que te salga hacia adelante pero ya no encuentra qué herramientas encontrar para poder ayudarte todo lo que estás a justificarte ¿sí? inclusive a veces decimos alguien me está juzgando o me está juzgando te estás juzgando tú porque cuando tú buscas justificaciones estás juzgándote a ti mismo le estás juzgando esa justificación ¿no te das de cuenta? ¿sí? cuando buscamos un shiva expiatorio le echa la culpa a ese shiva expiatorio te estás juzgando al shiva expiatorio y no te estás juzgando a ti mismo ¿sí? es importante bueno gracias a toditos gracias por estar en este primer shivur ¿sí? espero que los que puedan estar en el segundo en el segundo shivur pues muy apreciado y para mí es realmente un honor ¿sí? a los que no puedan pues les deseo un feliz descanso y todo éxito y todo lo bueno y un abrazote que mañana tengan un maravilloso shabbat shalom ¿sí? good shalom y feliz shabbat ¿no lo sé en japonés? lo voy a buscar ¿cómo se dice? lo sé en japonés les deseo todo lo mejor a todos ¿sí? gracias a toditos shalom a todos ahí la to Un abrazo.